CaosPilot es una escuela de emprendedores y es emprendimiento basado en valores. Así que los graduados de CaosPilot no son muchos que han creado empresas grandes, pero hay muchos que han creado empresas muy interesantes con un valor añadido para la sociedad. Yo creo que lo que diferencia a CaosPilot es ese compromiso frente a valores. Nuestro eslogan es ser la mejor escuela, no en el mundo, pero para el mundo. Y también en ese mismo proceso valorar el trabajo enfocado en lo humano primero y luego en los sistemas y herramientas y disciplinas que puede enforzar esto. Yo creo que la conclusión final que se hizo de uno de los participantes aquí fue la importancia de ser presente. Y todo lo que significa eso creo que es muy, muy importante porque es un trabajo bastante grande eso de ser presente y ofrecer una relación honesta y interesarse por cuáles son las tareas importantes que valdría la pena que nosotros nos asumimos de estos. y así que todo ese trabajo de preparación, de crear un espacio que realmente invita a la colaboración creativa. También que sabemos por qué es importante, porque de pronto nos encontramos con un reto de mucha complejidad y nosotros sabemos que queremos contribuir pero no sabemos las soluciones ya. Tenemos que colaborar para buscar posibles soluciones. Si se puede crear este punto de partida es un buen empiezo. Estoy llevando este pensamiento o intentando desllevar este pensamiento a nivel de sociedad porque en realidad estoy convencido de que necesitamos la colaboración creativa para crear un mundo mejor y la necesitamos también entre instituciones. Y lo que importa ahí es cuál es el marco que podemos crear que da condiciones buenas a esa colaboración. Y cómo en el aula, además de lo que acaba de contar, es importante tener esa conciencia de que es un lugar seguro para arriesgarse, para poder experimentar. Y ahora estoy trabajando en cómo poder llevar esto a un nivel de sociedad y también usando el esfuerzo que tenemos en ese deseo de aprender y de innovar para crear esto. Y estoy trabajando en una idea que en español se llama Universidad, que es juntar la ciudad, trabajar en aprender e innovar en colaboración creativa. ¿Ciudadanos, organizaciones y toda la ciudad? Toda la ciudad, toda la ciudad. Y la idea es, o el proyecto es, se trata de cómo crear un marco, un espacio donde eso sería posible. Y claro que es una ambición alta, pero también me da mucha energía y también a otras personas. Hay mucha gente que quiere trabajar en esto. Gracias. 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 Gracias.